Galía Ciberra tiene la finalidad de que en Atlixco se otorguen servicios públicos básicos, así como fortalecer a las comunidades cercanas al volcán Popocatépetl, por lo que el presidente municipal inició con dos obras donde las localidades de Guadalupe, Huecho Coapan y San José Ocotepec serán beneficiadas, ya que esta obra tiene una inversión superior a 5.658.000 pesos, los cuales servirán para el alcantarillado sanitario en la colonia Guadalupe, con una inversión de un poco más de 4.700.000 pesos, la construcción de una planta de tratamiento en Huecho Coapan y dos más antes de que termine su administración, la entrega de 200 cobijas y colchonetas en comunidades cercanas al volcán, así como el suministro de materiales para la construcción de un puente en San Juan Ocotepec, con un presupuesto de 900.000 pesos, donde la Junta Auxiliar de la Comunidad apoyará con la mano de obra, por lo que agradece que las comunidades apoyen con el desarrollo de Atlixco. Ante esto, el Adil refrendó su compromiso de otorgar servicios básicos de primera necesidad y la mejora de vialidades.